Jornada 7 en el grupo 9, segunda fase por el descenso. Real Jaén a Laurino, la primera ocasión del partido interrinada de Fran Moreno. Que el rey ya se le cae a Peque y la manda por encima de la portería defendida por el meta visitante. Llegaba muy forzado Peque a ese remate. Lo seguiría intentando el Real Jaén. Aquí no conseguiría controlar la pelota que le dejaría delante del guardameta visitante. Disparo lejano de Fran Hernández. Muy desviado, lo seguiría intentando el Real Jaén. Centro de Fran Moreno de nuevo, mismo protagonista Peque. Y el guardameta y el larguero le niegan el gol a Peque que fue uno de los futbolistas más activos del partido. Aquí lo van a ver de nuevo, cabezazo. En este caso desviado y así se llegaría al tiempo de descanso. Tras la reanudación, sacaría el a Laurino, pero el Real Jaén se pondría por delante a través del penalti cometido sobre Xaraf. Aquí ven el centro, penalti sobre Xaraf. Muy claro. Y el colegiado que señala la pena máxima convierte al futbolista sevillano. Ahí ven, engañando al guardameta, raso con pierna diestra. Tímido intento de la Laurino. El balón se va muy desviado. Y aquí, Juan Carlos, sede para el protagonista del Díaz Peques, que consigue así su premio. Y certifica, si es que no lo estaba, la permanencia del Real Jaén en la tercera división del fútbol español.